Oigan, vamos llegando a Venecia, y vamos a un barquito, todo ha sido malo, maneciste malo, ¿verdad? No, manecí malo, pero no importa, chicas, aquí con todas las de turismo, ¿eh? ¿no? Ya pagamos con el... Agua, si me sobra plata, pastillas. Como siempre, Aldo, le gusta ser de los primeros. Allá, con el libro, con el libro, con el libro. Vamos a grabar. A ver si alcanzamos a llegar a Teparo, porque llegaron tarde hoy, entonces corremos el riesgo de perder el camión. Así que vamos a Venecia. Venga. Estamos llegando al embarcadero, donde vamos a llegar a Venecia. Nos vamos a ir en un Vaporetto, de este puerto, a Venecia. A Veneciana. A Venecia. Vaporetto. Más alto, Nazario, no te lo vemos, el libreto. Creo que tenemos un autobús privado. Sí, ¿verdad? Marta, ¿dónde está? Ah, ¿acuera no le entra a Teparo? Ok. Por acá, por esta línea. Vamos a ir en ese. Creo que Marta es el nombre del barco. Creo que Marta. Yo creo que Marta tiene Marta. Yo creo que Marta tiene Marta. Está pasando. Noche. Noche. Pensé que te ibas a venir así. Y tu papá también me dijo que sí, sí va a venir así. Tú me asustaste, me metiste miedo. Yo en la baña dije, pero si no hay tanto frío. Y en el cuarto. No, pero una amiga me dijo, la gente siempre piensa. Me enseñaré un frío a la barca. Ah, tiene que venir otra. ¿En serio? Sí, en serio. En serio. Recordemos nuevamente la puntualidad, por favor. Gracias. Ay, perdimos el barco. Perdimos el barco. Perdimos el barco porque algunos llegaron tarde. ¿Tú te acuerdas quién llegó tarde? No sé. ¿Tú sí te acuerdas? Es el señor que te dio un paso el pará de atrás de ustedes. ¿Quién llegó tarde? Estoy enojado. Pero también con alguien más, ¿no? Es que las amenazas cada uno. Ah, chan, chan. La pobre en yo y salí corriendo y que se quede bien. Nico, viva Marta, ¿cuá? Sí, llegaron siempre. Chao, Nico. No llegaron. No, fue el señor Azul. Fue él. El que venía delante de mí también, de detrás de tu policía. Los brasileños llegaron como cuatro minutos. Bueno, ahora tenemos tiempo con una barca compartida. ¿Estás de acuerdo? Porque la nuestra se marchó. Sí, pero... Bueno, y ahora la consecuencia de no estar puntuales es que no vamos a podernos irnos en el parco privado que habíamos contratado todos y vamos a tener que irnos en el parco privado. ¿Podemos entrar? Ay, nosotros debo luego al principio. Agarrar buen lugar. ¿Arriba o donde al dos? No, no te preso. Estoy arriba. Vayan pasando. Pueden ponerse donde quieran. Venga, sí. No, 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 no. Adivina. ¿Eh? Sin grasa. ¿Abandonemos? Sí. Y ahora sí, ya nos vamos a... Venecia. ¿Dónde Aldo? ¿Aquí o dónde? ¿Dónde Aldo? Aquí. Aquí, mira porque... Aquí, mira porque... Aquí, mira porque... La leche. Vente por acá, che. Guatemala. Oye. Y el señor que llegó tarde Mira primero que se subió al barco ¿Qué coraje? Guatemala, le digo El primero que llegó tarde Y el primero que se quiere subir al barco ¿Quién llegó tarde? ¿Y el día sí? No manches, llegó tarde La señora bajó a buscarlo Yo pensé que también la señora, pero ella bajó a buscarlo Ya me pasaron el chisme completo Y ya saben que sin chisme lo vivo Es que íbamos allá en un barco diferente y todo Porque llegaron tarde, ¿verdad? ¡Carlos! ¡Séntate, Carlos! Nos traicionaste en el desayuno De repente te fuiste Nos abandonaste, ya vimos Pero no hay que irte nada Vete, Carlos ¿Desayunaste algo? Sí, poquito Yo no había visto el desayuno ¿En el desayuno? Sí, no lo había visto Saludé a... Oigan, chicas, ya vamos saliendo del puerto de Venecha A la ciudad, ¿no? Me imagino de Venecha O no sé a dónde Imagínense que la clara, la shema y la clara Estamos en la clara del huevo Vamos a ir a la shema Igual que París La shema y la clara Vamos a ir a la sh clara del huevo Qué bueno que me traje la chamarra No me la quería traer Pero se siente mucho frío aquí Pese a que no estaba haciendo tanto frío Cuando venimos sería mucho frío Muy bien, nada más Y luego Baldo viene enfermo, imagínense ¿Por qué puedo enfermar más? Vean Ya vamos casi llegando, supongo Déjame les enseñe Casi llegando ¿Pero dónde será? No, creo que todas esas calles es Venecha ¿Venecha? Como salen las películas La gondola venecha En la gondola venechana En la gondola venechana en la gondola venechana En la gondola venechana Oigan, lo que yo me pregunto es ¿Cómo construir una ciudad? Bajo el agua No sé Dicen que estaba construida y luego el agua se la condó ¿Qué? Sí, ¿qué ha pasado? No comanches No sé Ahorita que nos expliquen, de hecho yo sabía que en temporadas de leche Chaynú también pechó. Porque digo, el mar está profundo, o sea, literal, hay un barco y al lado está una casa. ¿Cómo explicas eso? ¿Verdad? Sí. O sea, allá, miren, ahí está el barco y hay casas. ¡Oh, mírala, leche! ¡Uf! ¿Qué es lo que me llama la atención, chicas? O sea, ahorita nos van a explicar la historia de la monta de la Tierra. Y como está sobre el agua, o sea, de impresión. Hay lugares hermosísimos que nos hemos ido el celular y transporte a Valencia. Yo la tuviera bien abrigada a la niña. Tápate la cabeza, hija. La Venecia. Qué bonito. Creo que ya vamos llegando a... Venecia. El puerto donde vamos a desemarcar y miramos la ciudad, qué bonito se ve. El clima está fresco. Y Aldo viene topo de isim. Ya, vamos a ver. ¡Nazario, espera! Pero vamos a ponerse enojado a Nazario. Y lo bueno es que no se sabe enojar. Como siempre, en los últimos. De nada, adiós. Nos vemos a caer aquí. Gracias. De nada. Y vamos llegando a... ¡Uy, qué bonita cosa! Se veíamos acá, ¿verdad? Qué bonitas las calles de Italia. Ya se van las aldas, ya. Con la seguridad, aquí la gente se puede regalar. Se puede caer. Mire, entonces, una cosa muy importante. Escuchen bien, importantísima. Hotel Gabrieli. ¿No lees todo el mundo? Sí. Hotel Gabrieli. Si vosotros miran ahí, de frente, ven vosotros el campanario. Ahí, donde está el campanario, es la plaza. Para orientarse. Una cosa importantísima. Ven ahí, es del mismo color, ese otro edificio, pero tiene las bandeiras. Ven que tiene la bandera de Italia. Entonces, y la de la unión. Ese no es. Es Hotel Gabrieli. Les digo que es muy importante porque a las seis y media nos vamos. Y sí que les digo que de vuelta el barco no espera. Claro. Entonces, si alguien retrase, no está aquí seis y media, tiene que volver al hotel por su cuenta. ¿De acuerdo? Ya saben, el Belstai Venecia-Mex. Seis y media, por favor, no a seis y media, a seis y veinticinco. Yo estoy estudiando con la salud. Algo de enojar, algo de enojar. Asóltame, nos ha llevado a Dios. Mira, vamos llegando aquí a Venecia y nos va a explicar la ciudad de Historia. Y nos están dando nuestros microfonitos y todo para explorar la exploración. A ver qué cosas interesantes entrenamos hoy. De Venecia. Oigan, nos estamos caminando sobre las calles de Italia. Ahorita nos vamos a tomar fotos espectaculares. Oigan, estamos recorriendo las calles de Venecia para que vean un poquito. Oigan, está bien padre porque mira. O sea, les jambamos. Pero ya entiendo porque no pueden entrar embarcaciones en ningún carro. No hay forma de que aquí haya ningún carro. No, amor. Todo es en barco. Hay que leer un poquito más antes de que venga. No, así nada más. Muchas pizzerías. Ay, qué rico. Yo tengo un hambre. Ya me he dado un hambre, chicas. Bien fuerte. Mira. Aquí. Mira el, amor. El callejón. Por aquí. Pásale. Deja pasar el marchón. Mírala. O sea, aquí la gente se pierde. Dicen que se pierde la gente. ¿Neto? Pues claro, Luis. ¿Cómo no puede entrar a la salida y le entraba? 12, ¿por qué? Aldo, se nos va a hacer tarde. No, aquí. Miren. Tengo que estar a las 12 porque nos vamos a subir ahorita a la góndola. Y la aldana. No, ¿qué no ves? Explorando las calles de Venecia. Qué bonito, chicas. Aquí hasta los rayones se ven bonitos. ¿Cuáles rayones? Esos. Los que hacen los pandilleros. Ah, sí. Hasta eso se ve bonito, chicas. Qué impresión. De hecho, sí. Es un marcado. Déjame hacer. Mira, hace el timbre. ¿Qué será? No timbres. ¡Alto! Hombre, te la bañas en serio. Esa nos viene a hacer destrozos. Amor, vámonos para allá porque me queremos fumar un cigarro tranquilo. Bueno, vámonos para allá. Pues es que hay que conocer. ¿Tú vienes a fumar o a conocer? No, pues es que no. Déjame traerle paulina. Teo, 15 minutos tenemos. Tú eres que me haces más puntual. No entiendo tu lógica. Mira todos los timbres de la base. Deja de estar timbrando. No, no lo voy a tocar. Te lo voy a hacer que me regañe. Mira. Vale, es un niño chiquito. ¿Cuánto costará esto? Yo quiero una bolsa de Venecia. Deja de convertir en una bolsa bonita. 60 euros, girl. 1,500 euros. ¿Están locas? Mira, a ver. Ay, me atropeña. Ya se paró. Atenciones. Para que a ver las bolsas. De Italia. Míralo. 59 euros. Qué bonita está esa. No están caras. Pero ahorita que tengamos más tiempo porque ya vamos más. Y quieres un martín. Sí. Sí. Qué bonito. ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? Para nada. Para nada. Ah, no, no. Para poner cosas, Lalo. ¿Cuándo cuesta? 15 euros. Está coqueto, ¿verdad? Para poner las pedritas y los cuarzos que yo compré. Ahorita voy a regresar para comprarme uno de estos. Están coquetos, ¿sí? Ahorita venimos. Miren, es italiano que ahorita vienes. Llego todo. Sí, te regrese. Sí, te regrese. No, 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 no. Los anillos, la pulsera. ¿Estos qué son? Ay, para las bolsas, Ger. Qué bonito está, ¿verdad? Estos los pones aquí en la mesa y es para las bolsas. Es para las bolsas, ¿verdad? Sí, bravísimo. Oh, yo quiero uno, Ger. ¿Loba? ¿Cuál te gusta para mí este? ¿Es para mí? Me gusta este. Bueno, es que me encanta el color azul. No, 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 no. Voy a ir con el cigarro acá por elito. Me gustó mucho este, pero ahorita lo compro. Mira los espejos. Que no, 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 no. Y estos espejitos para... Ah, el pastillero. El pastillero. El pastillero. Ahorita regresamos, ahorita regresamos. Ahorita compañeros, chicas, porque nos vamos a subir a la góndola y llevarnos ahí por acá tenemos el paseo de... Oigan, un tip que les puedo compartir, si ustedes se fijan, yo entro a todos los lugares a ver y voy tomando nota de qué es lo que quiero comprar, pero no lo compro hasta ahorita, lo compro hasta el final del día. Me reservo como una hora para compras o media hora, 40 minutos, lo que quieras, pero no las compres cuando llegues, porque si no todo el tour vas a estar cargando lo que compraste y qué flojera. Nadie quiere estar cargando, al contrario, nadie quiere traer cosas. Eso te recomiendo que lo hagas. Ya cuando te vayas a ir, date tiempo y luego compras esas cositas, como ahorita quiero comprar unas cositas de adornitos para la casa. A lo mejor me compro una bolsa, que ya no tengo equipaje, pero pues bueno. A ver, ¿dónde la pones? Oigan, miren, hoy nos tocó marea alta en Italia. ¿Qué quiere decir? Que el agua sube. Llegamos y nos tocó tan arriba y ahorita está subiendo. Porque nos tocó marea alta. La luz de la bala. Y ponen como aldamios. Este, pero ahorita hay marea alta. Qué bueno que no trajiste tus crocs. Ay, sí. Y ahorita ya vamos rumbo a las góndolas. Directo a las góndolas. Hay trato para mojar, porque si no, algo. Ay, marea alta se está subiendo el agua. El problema es que Aldo está enfermo, chicas. Y se van a mojar los pies, se van a calmar más. Pero se está inundando literalmente. Ay. No, te voy a quitar todos. No, Aldo, no. Porque es que si no te los quito, te vas a mojar. ¿Te los vas a quitar en serio? Sí. Ay, me estoy mojando. Agua, ¿te vas a enfermar después más? Sí, ¿qué hago? No pasa nada. Yo diría, yo me los voy a quitar para andar seco luego. Porque si no... No, si mojaron ahí. Ay, te mojaron. Sí. ¿Qué si está bien? ¿Te los vas a quitar? Yo sí. Porque si no, me los voy a mojar todos. Si tú no haces, yo también. Yo también. Yo también. Y luego, voy a andar todo el día con los mojados. Ya sé. No, no. No, hay que quitarlo porque si no van a andar todo el día mojados. No, no, no. Está frisísimo. Uuuh. A ver si no van a dar. Uuuh. 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 Podemos que andar. Por las piernas, calces. No hay que venir más. ¿Literal? Nazario, ¿pero qué es esto, Nazario? ¿Qué es esto? Eso digo yo, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que no hayas previsto esto, Nazario? Que no lo prevía nadie Y hoy no lo había dado vuelta, ¿eh? ¿No? No, literal Y además la máxima a las 12 Pero mira, ya ahorita Que se sequen los pies Nos ponemos estos y vamos a andar secos todo el día Claro Se mojó toda Se mojó peor ¿Peor? ¿Está enferma, ¿verdad? Claro, todo el día Va a tocar comprarse Algo Ahorita este individuo que viene aquí, Luis Me asustó, me dio el susto de la vida Porque me iba a aventar al agua Argentina Pero Y me las saqué Porque se me estaban empapando en todo Ay, Argentina Ay, yo te he pintado las uñas de los pies Miren, miren ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Tienes un beso con los labios pintados? Yo siempre he cuidado con mi piel Porque no sabes en qué momento se puede utilizar ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Alguien ve a mi padre? ¡Papá! ¡Papá! Todos se están quitando los zapatos porque nos mojamos Literal ¿No pared tus calcetines? ¿No? No pared tus calcetines No se puede estar sentado aquí, gracias Si, cantadene, ahora me voy a volar ¿Qué somos de verdad? ¿No piso que? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Dile, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Espérate niña, nos estamos poniendo los tenis Esta nos quiere levantar La vende, la vende Oigan, recogí la servilleta y la tiré en ese bote de basura Para que no vayan a pensar que me dejé de la servilleta Ahí la dejé, me sé que muy bien ¿Con quién? Estás pegando con la señorita Ah, sí, porque le falta sentido común Y les está diciendo a señoras de la tercera edad Y a señores que se levanten de aquí Oye, ¿cómo se van a levantar si se están secando sus pies? Ahí van los policías, ya lo mando ¿Están mojados de los pies? No Oigan, ya no nos toca subirnos a la góndola ¡Dalo! Después de todo lo que pasamos para llegar Venganse para irse con nosotros Alta gente Y no hay que pagar una plaza más No sé Aguanta Soporta Carlos ya se fue ¿Qué pasa con nosotros? No se van a levantar Yo voy a dedicar y con la altra Y ahora la otra parte No hay peligro que una se voltee Siempre cuando uno necesita tonteros, ¿no? Están a hondo ahí, no saben ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, sí A ver, cuatro, vayan para allá Esa es de la izquierda La que viene entrando ¿La que viene entrando? ¡Hombre! ¿Cuál? La que viene entrando A ver si están guapos Esto es Italia ¿Ya? ¿No? ¡Ay! Oigan, ya vamos en una góndola. ¿Y cantas? ¿Cantas? ¿Cantas no? Vamos. Vamos en un grupo. ¿Cuánto dura esta paseo? ¿30 minutos? Más o menos. A ver, 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 a ver. Y ahorita imagínate una caída aquí. ¿Caída? Pues... ¿Muy romántica? No sé. ¿Eh? ¿Cuánto salvo? Tal permiso. Miren la venda, chico. Miren la venda, chico. Si habrá caído algo. Ah, sí. Entonces, ¿no? Por favor. Mírate, alguien pega que no se mete aquí. Viendo para acá, mi amor. O viendo para acá. Por acá el gondolero. El gondolero. El gondolero. El gondolero. ¿Te gusta? Al gondolero le va a pasar una moneda. Sí. ¿Qué le cuesta? En este caso ya debe estar aburrido. ¿Te acuerdas? Sí. Es un trabajo. No, ya no es de gracia. Ya no es de gracia, ¿verdad? Pero me dijeron que te tocó ese gondolero. Te hubieras tocado el del otro lado. ¿Qué tal? Hubieras estado quejándote. Jajajaja. No, se nos tocó uno guapo. Sí. ¿Te parece que nos tocó uno guapo? Sí. Al medio de travisajero. Vamos en gondola. Canta. Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegran cielo y doliendo los corazones. Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Ay, 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 ojitos negros cielito lindo de contrabando. Una, de allá para acá. Volteen para allá, chicos. Vamos a chocar. Lalo, Lalo, Lalo. Si nos ponemos al lado. A ver si. Ahí sí. Uno, dos. Sí. Miren para acá. Sí, periodo. Oigan, llegamos a una farmacia. Aquí estamos. Vamos a conseguir un medicamento que nos recomendaron para Aldo. Takiflu. Se llama Takiflu, que es un medicamento para la gripa. Takiflu. Takiflu. De la gargada. De la gargada. Ay, bueno, ya. Se enojaron. No se arrope. No se arrope. No se arrope. Oigan, ya estamos terminando nuestro recorrido. Miren este. Está tan chiquito. Miren. Ay, bueno, andamos bien cansados. Oye, ¿se gustó Venecia? Me encantó. Volvería a venir. ¿Volverías a regresar? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó? Pues todo, o sea, lo mágico de Venecia, que es una ciudad construida donde hay agua. O sea, me encantó. No, no, no. Es una isla. Sí, o sea, por lo menos. Está rodeada de agua. Ya nos explicaron, ¿verdad? Que no se construyó sobre. Es una isla. Mira, está muy bonita la forma, la cultura, la comida. Y, pues bueno, ya ahorita nos vamos directito. Estamos terminando un tour donde nos llevaron. Se llama Venecia Perdida. Se los recomiendo porque está. O sea, no solamente nos llevaron a recorrer lo que todo el mundo conoce, sino que nos trajeron por dentro de la ciudad un guía que obviamente conoce. El hermano de Guatemala, que aquí está presente, me lo recomendó. Está. Está muy padre. Ahí está el guía. Muy guapo, por cierto. Y, pues bueno, ya estamos terminando de recoger y nos vamos al barco y nos vamos. ¡Vámonos! Yo me quiero ir. Me estoy mareando. ¡Nasario! Vamos con nuestra hija adoptiva. Sí, sí, sí. La bauticé como Jimena. ¡Vámonos, Nazario! Me estoy mareando. ¿Eh? Porque teníamos la salida de la noche y media. Me ha ido el hombre. Me ha ido el hombre. Yo no me he ido el hombre. Me estoy mareando ya, Nazario. ¡Qué guapo el día! ¿Tú tuviste algo que ver con él? Sí. ¿Eh? ¿Tú tuviste algo que ver con él? ¡Ay! Le digo que sí. Le digo que sí. ¿Qué hizo así? ¿Cómo le hizo? ¡Ay! Oye, donde sea, donde estemos, México, Guatemala, Roma, donde estemos, somos así, triperas. ¡Vámonos! 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 Es que esto se está muy río A la nadie está marido más que tú Sentí una ansia Una ansia Ya se me pasó Ya entró aire Es que cuando entra aire ya Oigan chicas Pues ya no les pude grabar bien Porque algo se empezó a sentir mal Entonces tuvimos que llegar al hotel Ahorita ya está descansando Ya está un poco mejor Como que le quiso entrar temperatura Hicimos un en vivo de hecho Ahí pueden ver el en vivo Pues vamos a estar monitoreando Yo esta noche estoy grabando este video Y es la noche Aquí Entonces estoy al pendiente ahorita De que trae sus audífonos Él Entonces está descansando Y Pues voy a estar al pendiente Que no le entre temperatura Que Que todo esté bien Se mojó los pies Como ustedes pudieron ver en el video Eso obviamente afecta A que él se haya sentido mal Ya tenía dos días agripado Se hizo la prueba del bicho Salió bien Este Entonces Lo consultaron Es un resfriado Le dieron medicamento Pero hoy con la mojada Como que empeora un poquito La situación Pero bueno Vamos a descansar Ya le dimos su tecito Su medicamento Y pues estas cosas pasan en los viajes Es parte de Yo estoy pendiente de los videos de mañana Les aviso Cuando ustedes vean el video Como amaneció Yo creo que muy bien Ya nos ha pasado antes Entonces yo creo que es parte de Los cambios de temperatura La gripa Baja de defensas Cosas normales Que no se preocupen Pero agradezco mucho sus mensajes Y todo Y pues bueno Nos vemos en el siguiente video No olviden darle like Y compartirlo Si les está gustando el contenido Para seguirles grabando más Nos vemos Bye